picante santiago matías sobre el alfa y juan luis guerra ahí señores ayer el domingo el influencer y productor santiago matías alofoque alborotó las redes sociales al asegurar que en la época actual el alfa el beso el animal es el mal es el más influyente que juan luis guerra dijo en twitter que la vida da resultados especialmente en la música y comparó los números de los dos cantantes y puedo asegurar que el intérprete de singapur es el más influyente que el maestro juan luis guerra los internautas empezaron a debatir y a dar su punto de vista muchos de ellos de acuerdo y otros en contra pero previamente matías señaló que el demo ha salvado la dignidad cultural del país y ahí sí es verdad que algunos le dieron con yuca a santiago matías a través de twitter mi opinión sobre ese caso la mía la mía ok en lo digital en lo digital y como influencia de muchas personas que siguen al alfa el alfa está muy al más alante que juan luis guerra con los números en las plataformas digitales en lo que youtube lo que es por lo que es todo eso entiende es un el influyente más duro que tiene el país en cuanto a música todo el que hace música es artista el que crea algo que lleve tiempo y lleve audio es arte es música que para hacer un debo tiene que ver otra persona produciendo música uniendo en computadora sonido eso es un arte porque usted escoge por pieza de estar mando esa canción para los ignorantes que dicen que el iphone artista es un artista entiende no se puede comparar ni con la calle ni con la trayectoria ni con el ni con la calidad musical porque me explico juan luis guerra mil años de luz en el artista en el mundo entero hace hace 20 años se escuchaba hasta en japón se escuchaba juan luis guerra tiene tour el mundo entero viña de más doscientas veces tiene más de 20 gramos entiende entonces no pero este tú óyeme entonces lo que se está hablando santiago yo lo entendí bastante bien se está hablando de lo digital que nadie tiene el número como la alfa influye mucho influye mucho si influye en lo digital más y colar lo digital pero ni en concierto porque juan luis guerra es un artista un ícono de este país del mundo juan luis guerra en colombia lo quiere más que aquí en venezuela lo quiere más que aquí no bachate fukuoka 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 en una ciudad de china ya tu pegado los japoneses los chinos los taiwaneses lo bailan como lo bailan pegó a nivel mundial en arabia ha hecho concierto del señor juan luis guerra y lo más grande de la música del merengue de este país y bachata pero este joven hay que darle su aporto lo americano grabado en bow el dembow que empezó como una música aquí en todo el mundo quizá la detectaba por ahora porque hace la música que no le guste lo gustó los colores si no hubiera un solo color cala realmente colores que no pueden compararse que roche que roche de que el fulano no pueden con el alfa el alfa está muy por encima es un empresario está mirando más allá tiene para lo que están diciendo poniendo huevos en las redes sociales que eso falta de respeto no falta de respeto no es una comparación el número que estamos del número número aquí no estamos hablando de quién suena mejor claro una comparación de número digital en la nueva era era que una realidad sabemos sabemos que son merengueros esa persona ahora no se manejan así o puede ser juan luiguera y yo ni ventura ahí ahí tú puedes discutir y no es que esto y que lo otro y ni así y ni así por eso es un género diferente está hablando lo digital y que es dominicano el alfa no haitiano el alfa dominicano es lo que era no europeo en los tiempos los 80 estaba internacional en eso y cuando nadie viajaba viajaba con lo que te entera entiende yo no puedo dar más del dato es que realmente es como decía néstor no podemos comparar lo que está haciendo ahora con la trayectoria se sabe el gran artista que es juan luís guerra la trayectoria que tiene mundial y todo eso pero hay que saber primero de leer se tiene dominicano que nada más ver a la letra la negrita lo que le interesa escuchar y ver sólo que dominicano hace empieza la polémica verdad entonces lo especificó a lo focus en el área de influencer de streaming ahora quién es el alfa no es juan y guerra no ha vuelto a salir este ícono y claramente de su casa sentado gana su dinero pero cada vez que tú reproduces una canción el de daño uno pues está generando esa manera entonces soy que dominicano no le gusta leer contar de hablar de estilo de criticar de hacer por eso que se llama la famosa polémica no y tenemos entendido que esas personas ya mayores de los merengue y esas no tan no está incursionando en lo que es lo digital se están quedando muy atrás no tienen ese manejo a veces no le hacen caso a los jóvenes te trancan la puerta no usted no sabe nada quieren saber más que todo el mundo claro y ella es una realidad de que los merengueros se están quedando atrás y tienen que activarse y es una realidad lo que dice santiago matías y neto flow el alfa se lo llevó en los números digitales a juan luiguerra es más influyente aquí en el país aunque usted no le guste pop y eso así la gente puede puede llamar y debatir con nosotros 809 725 05 05 la hija de juan luiguerra estaba en una piscina escuchando aquí con el crédito te acuerdas el vídeo la pan para hoy 05 05 ese es el número para que usted es su opinión de su opinión eso es lo que te estoy diciendo una cosa lo que no me gustó que dijo santiago matías es lo que no me gustó que dijo santiago matías es que el dembow ha salvado el de la cultura dominicana yo tengo otra vez y por qué no porque el dembow no es el único elemento de la cultura no 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 es el más relevante el dembow en varios años va a ser patrimonio de la que dice villalona lo comprendo pero qué pasa que los merengueros se han quedado los bachateros de edad cuánto artista que han tocado en otras tierras extranjeras entonces eso eso ha sido de mucha ayuda para el país se ha ido fusionando como hizo el reggaetón que ahora el reggaetón es pop y algo real esto muy bien el dembow va y revolucionando se va y funcionando entonces van a vayan a llegar personas por ejemplo está de la talla de joan luiguerra que se van a poner introducción de un poco por la fusión y los colores que se le va a dar porque se escucha todavía la canción antes de merengue por nosotros que la entrevista del viernes que decía yo hay diez que los merengueros tienen que la oportunidad los de ahora tú entiendes abrir la puerta para que siga revolta ahorita se va a olvidar el inventario lo que haciendo en su casa es si no es un merengue hermano desde el pro y eso no pilar o claro no es así así la cosita me damos al final del programa